dentro de cuevas podemos encontrar lugares fantásticos, pero que comparten la característica de ser misteriosos y aterradores, gran parte de estos lugares al ser muy obscuras, desconocemos gran parte de lo que sucede adentro y lo que más terror nos puede causar es el que nos podemos encontrar en ellas, debido a que llegan a ser el hogar de muchas criaturas, que a menudo pueden ir desde insólitas hasta peligrosas. estos lugares, en especial en una población limitada de europa del este, son la morada de un espécimen que si bien no es peligroso, su apariencia es tan surrealista que llegan a ser únicos, esos son los proteos wolves. este espécimen se encuentra en lagos de agua dulce, subterráneos y arroyos de cuevas de piedra caliza en los alpes dináricos, porciones que se encuentran en eslovenia, italia, croacia, bosnia, jersegovina y se piensa que su extensión puede llegar a montenegro y serbia, todos estos englobados como la península de los balcanes, en estas aguas que cuentan con un ph ligeramente ácido, con altas concentraciones de oxígeno y temperaturas de 5 a 15 grados centígrados, donde generalmente se encuentran a 300 metros de profundidad en estas cavernas. este espécimen pertenece a la clase de los anfibios, pertenecientes al clado de los proteidos, es decir, anfibios que requieren estar en agua toda su vida, el cual cuenta con una sola subespecie conocida por su color negro y es el único exponente que se haya descubierto del género proteus. este vertebrado es muy similar a un ajolote mexicano, pero difiere mucho de ellos, cuenta con un largo de 20 a 30 centímetros de la cabeza a la cola, son de color blanco cremoso con algunos tonos rosados, pero hay una subespecie oscura, pero cuando se les ilumina estos tornan su color a violeta oscuro a negro, que se vuelve a invertir cuando vuelven a la oscuridad, donde si se observa desde el vientre se puede visualizar sus órganos internos. sus cuerpos son muy similares a las serpientes, su torso es cilíndrico, presentando aproximadamente dos docenas de surcos costales a lo largo del cuerpo, sus cabezas son alargadas con un hocico ancho de forma cuadrada, donde en su interior cuentan con pequeños dientes cilíndricos y sobre este 2 fosas nasales de un tamaño pequeño que apenas son perceptibles, cuentan con 3 branquias que se dividen en un penacho de color rosa, posicionadas en cada lado de la región occipital que conecta el cuello con su cabeza, pero también cuentan con pulmones que no están tan desarrollados y utilizan la respiración pulmonar en condiciones de hipoxia. sus ojos son muy pequeños y se encuentran por debajo de la piel, por lo que son ciegos y se valen de otros sentidos para orientarse e identificar diferentes eventos. cuentan con extremidades pequeñas, con un número reducido de dígitos, en las patas delanteras tienen 3 dígitos y en los apéndices locomotores posteriores están provistos de 2 dedos, mientras que su cola es de tamaño pequeño, donde en los laterales se va aplanando y le recorre una aleta en el dorso hasta la cloaca. su dimorfismo sexual es muy complicado, centrándose especialmente en que las hembras tienden a ser mucho más grandes que los machos, nadan como una anguila al ondular su cuerpo asistido solamente por sus ligeramente desarrolladas piernas, debido a lo difícil que es estudiarlos, muchos de sus hábitos son desconocidos, ya que ocupan cuevas que son gran parte inaccesibles para el ser humano, se sabe que tienden a ser gregarios, agrupándose en grietas o debajo de rocas, se hipotetiza que son sedentarios, al ser ciego, porque sus ojos están cubiertos por la piel, se valen de otros sentidos, pero aún siguen percibiendo algo de luz, por lo que su comunicación y percepción se valen de otros que están más desarrollados, como la quimiorrecepción, que le permite percibir bajas cantidades de material orgánico en el agua, las cuales están alojados en la parte delantera de la cabeza, ayudados de la nariz, el órgano de jacobson y las papilas gustativas, lo que les permite ser capaces para distinguir especies de presa y su abundancia, otros son el oído, el cual es ampliamente funcional y que puede registrar sonidos del agua circundante, así como del suelo, además de detectar el desplazamiento del agua de baja frecuencia en el entorno circundante, sumado a esto presentan electrorecepción, que su función principal se sospecha que se usa para localizar a las presas, se desconoce su comunicación, pero se les ha visto que se rigen por el contacto directo de sus bocas y cloacas, que se ve más en época de reproducción y para establecer y defender sus territorios, los machos no usan pistas químicas, sino que dependen de la competencia física. son anfibios insectívoros, pero comerán casi todo lo que pueda atrapar y meter en sus bocas, se aprovechan de artrópodos y pequeños invertebrados que sitúan por sus sentidos antes mencionados, que combinan para su localización, muchas veces son deglutados en su totalidad, pero cuando son de un tamaño considerable, los sujeitos se sujetan con los dientes que tienen para evitar que se les escapen, su reproducción es muy espaciada, se desconoce en qué época del año ocurre, pero en promedio se reproducen dos a tres veces en un intervalo de 12 años, los machos cuando llegan a este momento se vuelven muy territoriales y expulsan a los demás de su lugar, ya que está completamente solo una hembra se le acerca y comienza el cortejo, que involucra que ambos se froten las cloacas y el macho coloque un espermatóforo en el suelo, que es introducido por la hembra inmediatamente y almacena en una estructura especial llamada espermateca, después de esto el macho va en una nueva incursión para volver a reproducirse, mientras que la hembra se queda en ese lugar. la hembra colocara sus huevos de 2 a 3 días después en el suelo o entre rocas y continúa ovopositando hasta 25 días después, llegando a poner 35 a 70 huevos, que son cuidados por su progenitora por 2 a 6 meses en lo que eclosionan, esta diferencia está afectada por la temperatura del agua, ya después de esto están por su cuenta. las larvas difieren muy poco de los adultos, ya que su desarrollo ocurre en su huevo, teniendo 2 centímetros de largo cuando eclosionan y viven el primer mes de la yema del huevo almacenado en las células de su sistema digestivo. al igual que el ajolote no concluyen su metamorfosis y pueden reproducirse en este estadio siendo neoténicos, el cual llega cuando tienen unos 17 años que es cuando entran a la madurez sexual. se estima que en estado silvestre viven unos 100 años en promedio, pero se desconoce bien este dato, aun así se le considera típico, ya que si se compara con otros anfibios de su mismo tamaño, son bastante longevos y debido a lo limitado que son sus hábitats, no presenta depredadores, mientras que en cautiverio llegan a unos 68 años, donde gran parte de lo que se sabe de ellos, se ha estudiado en estas condiciones. se le posiciona en el estado de vulnerable, la principal causa de reducción en las poblaciones del olm es la destrucción de su hábitat, esto puede incluir contaminación del agua y cambios de la tierra sobre su hábitat subterráneo, como el desarrollo económico y el turismo, además se les captura de forma clandestina para gente que los busca como mascotas, pero en muchos países como Italia, croacia, serbia y eslovenia, se les protege mucho y viven sobre todo en parques nacionales y tierras protegidas. en este último país se le considera al animal nacional y considerado un patrimonio natural, para su conservación se podrían mejorar las condiciones en las que se transforma su hábitat y debido a que se adaptan bien al cautiverio, se podrían criar y comercializar, para prevenir que se sustraigan especímenes de vida silvestre. su rol en el ecosistema se centra en el equilibrio de las poblaciones de insectos e invertebrados y para el ecoturismo atrae mucho a las personas para que vean sus hogares y a ellos, lo que proporciona una buena fuente de ingresos en los países que los hospedan, un dato curioso es que cuando se descubrió se pensó que eran crías de dragones, cosa que con el tiempo se estudió y se supo que eran anfibios. muchos animales tan fantásticos hay en el mundo, donde tienen condiciones únicas que los hacen inigualables, tan curioso como asombrosos, el planeta al albergar muchas especies tan maravillosas que han asombrado a todos y entre ellos se le suman los olms. espero el vídeo te haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.